¿Qué es la Gaita de Foley? Aprendió a tocar con Ignacio Méndez en Quiruelas de Vidriales, que este Ignacio Méndez también tocaría bastante en la provincia de León. Vamos a hacer el baile charro y las tres Jotas que tiene, Jota corta, Jota del medio y Jota larga, todo repertorio del tío chiflero, Victoriano Santiago y su hijo Anico, de Faramontanos de Tábara. La Gaita de Foley 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 Esta manera de tocar, deslizar los dedos por los agujeros recuerda una vez más algo que hacemos con mucha frecuencia también en la Gaita de Foley. Por eso, tanto el charro en modo menor, que no tiene sensible, tiene su tónica por debajo de la fundamental, a un tono, como las antiguas gaitas, y luego esta manera de tocar, deslizando los dedos en la parte de arriba, recuerda mucho al lenguaje de la Gaita de Foley. La Gaita de Foley La Gaita de Foley